Cada 21 de marzo se celebra el Día Internacional de los Bosques y precisamente hoy queremos contarles cómo se sembraron mil árboles en un predio cedido por una empresa que trabaja con la madera como materia prima. Me parece muy bueno porque pues en realidad el agua la necesitamos y es todo lo que esperábamos, reforestar con estos árboles, con la ayuda de toda la comunidad, los habitantes, la CBC, para mejorar mejor el agua. No solo la parte de arriba de Villa María es beneficiado sino hasta la cabecera, hasta el municipio de Víjez es beneficiado porque de cierta manera esta agüita alcanza a llegar al pueblo y gracias pues también al acompañamiento de la CBC y contento porque ha salido comunidad. Doña Ligia y Don Álvaro junto a otros habitantes del corregimiento de Villa María de Víjez participaron de la siembra de mil árboles en un área de nueve hectáreas que la empresa Smurficapa cedió de su predio La Julia con el fin de realizar restauración ecológica en la zona. Como parte de los compromisos ambientales de la compañía, con la comunidad también y con la administración municipal, como te digo en el trabajo conjunto, con el fin de dejar unas zonas de protección más amplias con base también en lo que nos indica la normatividad pero también pues especialmente por el trabajo que se viene haciendo con la comunidad que son ellos mismos a veces los que nos solicitan las siembras comunitarias para ellos cubrir lo que tienen de su acueducto que quede bien protegido por bosque natural. Es supremamente importante para el municipio de Víjez poder recuperar esta área porque como ustedes saben el municipio tiene un déficit de recurso hídrico y lo que queremos hacer en conjunto con Smurfi, con la alcaldía y con la comunidad, los acueductos es poder recuperar las franjas forestales con especies nativas. Entre las especies arbóreas que se sembraron para fortalecer la franja protectora de la quebrada Villamaría se destacan arrayanes, madroños, guayacanes, cedros, entre otros.